Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer para que estes bien Si apagar el sol para ese tanto amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con amor el alma Llevarte con lo que eres el cielo Quiero que no te falte nada Y esto es un éxito más De mi compadre Johnny Solís Hasta Número de Nueva York Báileles abrazos Y toda la organización En pipí, sí señor Dale Sonido en pulso latino De Mario Solís Hasta el mirador Estapaluca, sí señor Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta tu religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para el centro de tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar frases O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y déjala de mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no me falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con el amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y como lo baila Producciones Ferry En el Estado de México Y toda la organización MVP, sí señor Daniel Domínguez En San José de Acalco, Puebla Como lo baila Y como lo goza Romántico Amarte como te voy a complicar Pensar como te pienso Es un pecado